La playa El Cuco en San Miguel fue el escenario que albergó este fin de semana una jornada más de la Liga de Fútbol Playa Copacel 2023. Los ganadores de la jornada fueron en Masculino, Puerto El Triunfo, Isla de Méndez, El Espino, San Sebastián y Rancho Viejo. En Femenino, San Marcelino, El Espino y La Canoa del Bajo Lempa. Santa Tecla se quedó con el título de la segunda división de la Liga Femenina de Baloncesto al derrotar 66-39 a Costa Rica W en el gimnasio municipal Adolfo Pineda y terminó llevándose la serie final 2-0. Este fin de semana se jugó la tercera jornada del torneo Apertura 2023 Copativo Sports de la Liga Nacional de Fútbol. En el Oscar quiteño, Santa Ana goleó 7-0 a La Paz, San Miguel ganó 1-0 ante Cabañas en el Barrasa, San Salvador también venció con igual marcador a San Vicente en el Polideportivo Vitoria Gasteiz y la Unión empató a 2 con Son Sonate en el Marcelino Inverse. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se encuentra en España para competir en el Madrid-Spain Masters 2023, que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril y es parte del circuito mundial Super 300. Este circuito, que se realiza cada año desde el 2017, consta de 26 torneos que reúnen a los mejores badmintonistas del mundo en todas las modalidades. Continúa la actividad del torneo Apertura 2023 de la Liga Mayor de Baloncesto Copativo Sports. Quesaltepeque venció 92-64 a Brujos de Izalco en el gimnasio municipal de la localidad, Santa Ana ganó 96-89 a Santiago en el David Vega Mojica y Cojute venció 185 a Metapan en el gimnasio municipal de Cojutepeque. Las acciones continúan esta noche con el encuentro entre San Salvador y Chihuahua United en la ciudad deportiva inclusiva en mexicanos. 49 árbitros de fútbol 11, Playa y Sala recibieron hoy sus certificaciones tras finalizar el segundo curso de formación de árbitros formativos de fútbol que tuvo una duración de cinco semanas. Los referís son parte del programa La Liga Valores y Oportunidad y provienen de diferentes puntos de todo el país. El dominicano Miguel Rivera, delegado técnico internacional de Balón Mano, personal del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y representantes de la Federación Salvadoreña de Balón Mano, realizaron un recorrido por el Centro Cultural Fusalmo y la Villa Cari para inspeccionar las instalaciones de cara a la justa deportiva regional. Las selecciones nacionales masculina y femenina de arco recurvo desarrollan una base de entrenamiento en conjunto con los equipos de Guatemala en la Asociación de Tiro con Arco del país vecino, esto como parte de la preparación para el clasificatorio a los Juegos Panamericanos que se realizará en República Dominicana. Por otro lado, el arquero salvadoreño Miguel Ángel Vélez se quedó con el primer lugar en la categoría de cazadores Bow Hunter Freestyle del campeonato organizado por la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Campo de Estados Unidos. Indes, construyendo el camino.